El territorio andino que comparten Bolivia, Ecuador y Perú es una de las regiones con mayor exposición y sensibilidad a los cambios ambientales globales. La sobreexplotación de recursos naturales, los cambios en la cobertura y uso de la tierra, la pérdida y fragmentación de hábitats y el cambio climático acelerado crean una presión sin precedentes sobre los ecosistemas andinos y sus servicios y sobre la gran biodiversidad de la región. Alteraciones que afectan, entre otras, la producción de alimentos, la disponibilidad hídrica y la vida de los pequeños agricultores andinos y la de quienes dependen del agua y de los alimentos que se producen en las montañas andinas. Vulnerabilidad que se inscribe en un marco de desigualdad y pobreza rural, incrementada por la pandemia de la COVID-19. El proyecto regional Andes Resilientes al Cambio Climático se propone contribuir en el fortalecimiento y la articulación de capacidades de actores públicos y privados para proveer servicios que permitan fortalecer resiliencia y capacidad de adaptación al cambio climático de poblaciones rurales andinas en pobreza y vulnerabilidad, apuntando a la mejora de su seguridad alimentaria y seguridad hídrica. El proyecto, en su rol facilitador, busca catalizar dicha articulación para producir impactos a escala y de manera sostenible. Por ello, vincula su cooperación con actores e iniciativas en curso que tengan competencias afines para el fortalecimiento de sus intervenciones, la innovación de sus procesos, la transformación de sus prácticas y la mejora de sus servicios para movilizar la resiliencia y adaptación al cambio climático de estos sectores poblacionales. Andes Resilientes tiene cuatro ejes fundamentales. 1. Políticas fortalecidas e implementadas, es decir, políticas nacionales y subnacionales para la implementación de medidas NDC en agua y agricultura que beneficien a poblaciones rurales andinas. Sus líneas de acción son Gestión territorial articulada multisectorial, multinivel y multiactor Financiamiento climático y microfinanzas 2. Buenas prácticas escaladas A través de programas nacionales de desarrollo rural y de reducción de pobreza con base en evidencias sólidas de su efectividad y útiles para políticas públicas. Este eje tiene las siguientes líneas de acción Gestión de conocimientos sobre prácticas efectivas Habilitación de mecanismos públicos o privados para la réplica y el escalamiento Fortalecimiento de servicios de extensión rural para expandir prácticas adaptativas 3. Medición y reporte de avances en adaptación Que permitan verificar la eficacia de políticas medidas NDC en agua y agricultura y su impacto en poblaciones rurales andinas. Las líneas de acción de este eje son Metodologías y herramientas afinadas para monitorear y reportar Desarrollo de capacidades de actores subnacionales para este fin Y 4. Aprendizaje regional compartido globalmente Es decir, producir aprendizajes Cooperar regionalmente e incidir en espacios de decisión global En favor de los territorios y poblaciones andinas Las líneas de acción de este cuarto eje son Intercambio, aprendizaje y cooperación regional entre pares Participación e incidencia en espacios globales El proyecto Andes Resilientes cuenta como contrapartes en Bolivia, Ecuador y Perú A los Ministerios del Ambiente, los Ministerios de Agricultura o de Desarrollo Rural Y los ministerios u organismos con competencias en temas de desarrollo e inclusión económica y social Se suma en el caso de Bolivia, la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra El esquema de gobernanza del proyecto articula cuatro instancias 1. Unidad Gestora, integrada por el equipo del proyecto 2. Comités Técnicos Nacionales en Bolivia, Ecuador y Perú Instalados en octubre y noviembre de 2020 e integrados por las entidades contrapartes del proyecto Dirigen la implementación en cada país 3. Comité Estratégico Regional Reúne a las contrapartes del proyecto en los tres países Provee dirección estratégica para una visión regional compartida Y 4. Comité de Gestión, integrado por el consorcio Elbetas Avina Da soporte técnico al equipo del proyecto y seguimiento a sus avances Participación, alianzas, liderazgo y compromiso Son las claves para lograr los cambios que hagan posible una adaptación al cambio climático que no deje a nadie atrás ¡Gracias!